La Juventud Femenina Hola, soy Paula Vilumsen y entré al movimiento, cuando era bastante chica, entré a la Juventud Femenina. Nos tocó construir el santuario que está en Bustos y a raíz de la construcción de ese santuario, yo hice una canción que se llama Santuario de la Providencia. La Juventud Femenina 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 Santa Tierra de Gracias, Santuario de mi ciudad Santuario de la Providencia de Diario Peregrinar Santa Tierra de Gracias, Santuario de mi ciudad La Juventud Femenina La Juventud Femenina